Entérate 24 Amigos de Entérate 24, a continuación presentamos los titulares de hoy jueves 21 de mayo. Nacionales, Comisión Europea asigna ayuda humanitaria a Venezuela por COVID-19. Comité de Usuarios introdujo recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia contra DirecTV. Internacionales, Chile prolonga cuarentena masiva en Santiago por aumento de muertes. Aeropuertos de Italia reabrirán a partir de junio. Hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Visita nuestra página web. En la sección Salud conoce cuatro beneficios de consumir tamarindo. Si quieres conocer más de estas y otras noticias, visita enterate24.com. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.